Voy a presentarles al artista de todas las generaciones Se viene el jurismo, viene Jorge Iván, viene el rey Cuajío Vamos a presentarles una fuente en escena diferente Repleta de solos éntitos Que aquí en Arroyo Ombos venga a disfrutar Viene Churo Se viene el rey Cuajío Con toda la alegría del jurismo Con todo el suspenso musical Ahí se metió Churo Churo Díez Ay, ya está bueno, no puedo respirar Si tú te estás aquí Ay, ven, me entiendo, realmente no comprendo ¿Por qué hora te quieres ir? Si sentado en toda la forma En la ruta que nos ha pasado He tratado de cambiar la historia Se comprende que te amo Sé que te digas yo de sentimiento Es real lo que te estoy diciendo Duro, duro, duro Pero cálmate, baila pues Él te la nota y relájate Pero cálmate, baila pues Pero cálmate, baila pues Él te la nota Todos con las manos Arriba, 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 arriba ¿Dónde están las mujeres? Todo el mundo brincando Trinca, Brasil ¡Bríquete, bríquete, bríquete! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 Pero cálmate, baila pues Pero cálmate, baila pues Pero cálmate, baila pues Todo con las manos arriba, 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 arriba Pero cálmate, baila pues Pero cálmate, baila pues Misteria, mujeres, misteria ¿Dónde están las mujeres?